Nuestro proyecto es La melodía que nos une. Como tenía que explicar, La melodía que nos une no podía venir aquí solo. Tenía que traer una de las melodías de mi vida. Son mi hija Gala, de cinco años, que está aquí, y su madre, mi compañera, Noemí. Esa es una de mis melodías. Voy a proponeros una cosa. Cerrad un segundo los ojos. Pensad en una canción. Escuchad su melodía. Cuando yo hago este ejercicio, me vienen canciones que escucho a la entrada del colegio, porque lo que suena no es el timbre del colegio, es una canción. Cada semana una distinta. Así aprendemos estilos musicales, ritmos diferentes, ritmos de otras culturas. Y cuando salgo por la puerta y dejo a mi niña ahí, voy al trabajo y el rum-rum de las canciones me viene a lo largo de la mañana. Esa es una melodía que nos une dentro de este colegio. El colegio es Manuel Núñez de Arenas. Así que de ahí venimos, de este colegio. Es un colegio público. Un colegio que hace siete años tuvo un cambio de rumbo, un equipo directivo que asumió la dirección. Y hace siete años era un 90% de población gitana, escolarizada en el pozo, en Entrevías, con dificultades sociales, con vulnerabilidad social, y casi sin mezclarse con el resto de personas que vivían en el barrio o cerca. Siete años después, apostó la dirección por dos cambios. Metodologías activas y abrir las puertas a las familias. Para que entre todos, entre la gente que trabajaba ahí y las familias, pudiéramos construir una nueva escuela que respondiera a una convivencia, a una diversidad y a un modo de hacer diferente. De ahí venimos. Ellos estaban sembrando, sembrando algo nuevo. Y las familias entramos y quisimos hacer cosas diferentes. Nos juntamos y pensamos la escuela que queremos, cómo la podemos hacer y con quién tenemos que contar para hacer las cosas de otra manera. Debatiendo, poniendo sobre la mesa los diversos puntos de vista, las diferentes maneras de hacer, pero sobre todo dándonos la mano para poder trabajar juntos y juntas y ponernos allí a trabajar. Una vez que estábamos ya en la escuela, apareció la convocatoria de Media Lab. En ese momento nos vino genial porque éramos varias familias que teníamos muchas ideas, pensábamos mucho qué se podía hacer, pero nos faltaba tiempo para concretar las ideas, nos faltaba saber exactamente por dónde teníamos que tirar, con quién podíamos contar. Y Media Lab lo que nos proporcionó es una oportunidad un aprendizaje, porque nos dijo tenemos en Vallecas la oportunidad de crear proyectos que vayan encaminados a la salud comunitaria. Nosotros dijimos, ¿y qué podemos hacer desde el cole? Se nos ocurrió que en la valla del colegio queríamos visibilizar esa forma de trabajo que teníamos en el cole y que no se conocía afuera. Para eso dijimos, pues un panel que trabaje la música, porque la música era importante en nuestro colegio y que se pudiera tocar desde fuera, desde dentro, pero nada más. Bueno, pues de repente, al venir las mediadoras de Media Lab, pudimos conocer a mucha gente que al conocer nuestra idea quiso participar y dijo, eso que habéis pensado se puede hacer de muchas maneras. Juntándonos con los otros nueve proyectos que había, al final terminamos haciendo una cosa mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. De ahí surgió una ilusión tremenda. La idea tenía que ver con música y comunidad. La música, porque ha estado presente en el colegio a través de diferentes proyectos. Han venido gente de diferentes países, de diferentes culturas, a promover que la música se hace desde muchos lugares y que la música es cuerpo, es ritmo, es contacto con el otro, es escucharte a ti mismo y al otro y moviliza y es una melodía que nos quiere unir. Tenemos batucada, tenemos aprendizaje de diferentes instrumentos donde participan no solo los chavales, sino familias, profesorado, servicio de limpieza, de mantenimiento. ¿Y por qué comunidad? Por esto que decía de querernos abrir al barrio y darnos a conocer que eso que teníamos dentro queríamos que fluyera hacia afuera. Ahora, tuvimos tres inventos musicales, el tubófono, la maraña comunicativa y la valla flamenca. Aquí los tenemos, la maraña. En la valla, unos tubos enlazados donde tú te puedes comunicar. Es juego, es comunicación, es entrada y salida, es fuera-adentro. Ahí estamos jugando. Desde el año pasado hasta ahora, los niños, las familias, gente que se acerca, que quiere saber qué es eso, que llama la atención y gracias a eso se han abierto más colaboraciones. El tubófono. De repente a alguien se le ocurrió que había visto alguna vez a gente tocando en la calle cosas que eran de reciclaje. Decíamos, qué maravilla tener eso aquí. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se saca música? Bueno, pues de repente hubo músicos que se ponen en contacto con nosotros, gente que sabía la longitud que tenía que tener para que esto estuviera afinado y ahí está puesto en la valla que podéis ir a probarlo. La última era la valla flamenca. Sabéis que cuando éramos pequeños y pequeñas muchos tenemos el recuerdo de que cuando vas por la valla haces clac, 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 clac con la valla. Pues esa valla que parece que encierra, en este caso es una valla que nos comunica con el resto, se puede tocar desde fuera de hacia adentro y nosotros ahora en el Núñez tocamos a ritmo de fantango. Así que... Cuando queráis, ahí está para probar. Muchas gracias a todos por vuestra transmisión. Fantástico.